Bien, vamos a comenzar el día de hoy con mano derecha. Van a ser ejercicios técnicos, ejercicios de mecánica para ir adquiriendo soltura y movilidad en ambas manos. Vamos a comenzar con mano derecha. Antes de seguir vamos a recordar que el bajo que estoy utilizando es un bajo de 5 cuerdas, pero la quinta cuerda no la vamos a utilizar para nada. La mayoría de los ejercicios y de los instrumentos que tenemos a disposición en la alcaldía son bajos de 4 cuerdas. Entonces vamos a trabajar solamente de la primera a la cuarta cuerda. También recordarles que si quieren practicar algún ejercicio de bajo en su guitarra, corresponde nada más con la pequeña diferencia que nuestra primera cuerda en el bajo corresponde con la tercera de la guitarra. La segunda corresponde a la cuarta, la tercera corresponde a la quinta y la cuarta cuerda del bajo corresponde a la sexta cuerda de la guitarra. Muy bien, vamos a comenzar ahora. Vamos a utilizar la técnica de mano abierta, la técnica de dedos. Vamos a hacer como si caminaran. Pasan por encima de la cuerda y vamos a utilizar lo que se denomina como sonidos apoyados. Es decir, tocamos la cuerda, por ejemplo la primera cuerda, y nuestro dedo se detiene en la segunda. Lo mismo cuando tocamos la segunda cuerda, nuestro dedo se detiene en la tercera cuerda, se apoya en la tercera. Cuando tocamos la tercera, se apoya en la cuarta, y este, como es un bajo de cinco cuerdas, podemos apoyarnos en la quinta, pero por lo general, cuando tenemos bajos de cuatro cuerdas, nuestro golpe de la última cuerda queda volando. Ahora, a los ataques de la mano derecha, vamos a agregarles valores rítmicos. Vamos a utilizar dos figuras rítmicas básicas, que son negras y corcheas. Las negras, como recordarán, son notas que valen un... donde ponemos una nota por cada tiempo, y los octavos o corcheas ponemos dos notas por cada tiempo. Vamos a utilizar un metrónomo para ayudarnos a medir bien el pulso, y vamos a hacer diferentes combinaciones. Por ejemplo, primero solamente vamos a utilizar notas negras. Un, dos, tres, cuatro. Cuerdas al aire. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. De regreso. Ahora vamos a hacer notas de octavos o corcheas, es decir, vamos a tocar dos notas por cada tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. A esto poco a poco vamos a subirle el pulso gradualmente. Y por último, vamos a agregarle a nuestra ejecución, a nuestro estudio, la mano izquierda. En este caso, vamos a empezar desde el traste nueve, y vamos a hacer sonidos cuadrafónicos, es decir, cada uno de los dedos va a pisar un traste solamente. Dedo uno en el traste nueve, dedo dos en el traste diez, dedo tres en el traste once y dedo cuatro en el traste doce. Esa digitación en todas las cuerdas. Y vamos a nuevamente realizar este ejercicio con metrónomo, primero con notas negras. Un, dos, tres, cuatro. Y en seguida utilizamos corcheas. Cuatro, un, dos, tres, cuatro. Cuatro, un, dos, tres, cuatro.